Hola bienvenidos una vez más a mi cocina, la receta que vamos a preparar hoy te va a sacar de cualquier apuro, perfecta para cuando no quieres comer carne y también es la guarnición ideal para cualquier tipo de carne, estoy segura que te va a encantar, te invito a que continúes bien, para esta receta necesitamos col, chipotles de lata en adobo, aceite de oliva, cebolla, sal, jitomate en cubitos, tocino, pimienta negra molida y agua, cantidades te las dejo al final del vídeo, ponemos en la lumbre una cacerola, le agregamos un poco de aceite de oliva, muy poquita, la cantidad de aceite de oliva va a depender de que tan grasoso esté tu tocino, si tiene mucha grasa, agregas muy poquito y si la mayor parte de tu tocino es carnita, entonces le agregas un poco más, agregamos el tocino y aquí lo vamos a dejar hasta que esté dorado cuando el tocino ya empiece a estar dorado le vamos a agregar la cebolla, esta cebolla está cortada en plumitas pero si prefieres picarla no hay ningún problema, solamente que no sea el picado muy finito todo lo estamos haciendo a fuego medio cuando la cebolla empiece a estar transparente le agregamos el jitomate la pimienta y la sal le tallamos hasta el fondo para que con la humedad del jitomate se desprenda todos los restos de tocino que eso le va a dar un gran sabor a lo que estamos haciendo este jitomate ya está secando, aproximadamente han pasado 5 minutos y les digo aproximadamente porque luego me piden tiempos no le puedo dar tiempos, depende de muchas cosas, depende si están cocinando en una estufa de inducción si es gas LP, si es gas natural, si el material de tu olla es muy delgado, es muy grueso entonces es aproximadamente el tiempo que les doy y también fíjense la consistencia que tienen los alimentos cuando vamos agregando otra cosa déjenme en comentarios como le dicen en su país a este ingrediente, a esta verdura ya la desinfecté, ya la corté, la piqué en cuadritos regulares y la vamos a agregar y la vamos a tapar por 5 minutos solamente con el agua que tiene la col, no le vamos a agregar todavía agua vamos a ver que tanto de agua suele, porque tiene su agua natural y además tiene la que capturó cuando se puso a desinfectar ya pasaron los 5 minutos, vamos a abrirlo lo revolvemos, checamos como está de agua de agua está muy bien, o sea si tiene líquido no es necesario agregarle más si fuera necesario le agregas un chorrito por eso en los ingredientes puse muy poquita agua porque si fuera necesario nada más le agregas un chorritititito de poquito en poquito, porque realmente no es un guisado caldoso sino más bien es seco y le vamos a agregar chipotle que es en escabeche de los de lata la cantidad que tú consideres que puede comer tu familia esto es al gusto y que tan picoso esté, porque hay algunas latas que salen muy muy picosas integramos lo tapamos y en 5 minutos lo volvemos a revisar recuerda que tiene la lumbre muy bajita lo puedes servir como plato único o como guarnición que lo disfrutes, buen provecho ingredientes y cantidades te los dejo al final del vídeo no olvides seguirme en instagram y en facebook porque por ahí también dejo recetas cortas si te gustó regálame un dedito arriba y comparte en tus redes sociales ayúdame a llegar a más personas si aún no te suscribes pícale ese botoncito para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y como siempre nos vemos en la próxima receta besos nos vemos en la próxima receta nos vemos en la próxima receta nos vemos en la próxima receta